A ONU Habitat, a Centro Urbano y a todas las personas que han hecho posible este evento, justamente en este mes de octubre, que es el mes urbano, donde el mundo se congregó para entender que muchos de los factores que promueven el bienestar y el desarrollo sostenible pasan a través del diseño de nuestras ciudades y por eso el diseño de nuestras ciudades es tan importante y lo traemos el día de hoy a este foro. Mi nombre es Marcela Chapa, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anahuaca, Querétaro y antes de iniciar quisiera mencionar a las personas del presidium, al maestro Luis Eduardo Alberto Montemayor, les pido un aplauso para él, por favor. Al arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, con quien hemos estado colaborando muy estrechamente y agradecemos todo el apoyo de parte de la Secretaría para este evento y para varios proyectos que hemos estado realizando juntos. Muchísimas gracias y gracias por su presencia. De manera virtual nos estará acompañando el doctor Elkin Velázquez Monsalve, representante para América Latina y el Caribe de ONU Habitat. Y el doctor Hugo Isaac Cepeda, coordinador internacional urbano para la Secretaría de Relaciones Exteriores. También quiero agradecer de manera especial la presencia aquí de nuestros invitados en la línea de honor, nuestros panelistas que poco a poco irán conociendo. Tenemos aquí presente a Tania Palacios Curi, nuestra secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro. Tenemos a Moisés Moreno Melo, también presente, secretario de Desarrollo Urbano, Movilidad y Ecología del municipio de Corregidora. A Rafael Montoya Bolaño, secretario de Desarrollo Social del municipio de Corregidora. Y por supuesto a nuestro presidente municipal, Roberto Sosa, bienvenido siempre a tu casa. También está con nosotros Gustavo Botello, director del IMPLAN del municipio de Querétaro. Y bueno, demás panelistas que poco a poco y talleristas que poco a poco a largo del día irán conociendo. Gracias por estar aquí. Para dar inicio a nuestra bienvenida, escuchamos unas palabras por parte de Luis Eduardo Alverde Montemayor, nuestro rector. Bienvenido. Buenos días a todos, ¿cómo están? Ayer tuve una junta con el director de Ingenierías de la Universidad, Marcos Escobar, que tiene un doctorado en MIT. Y en vez de estar hablando de lo esencial de su viaje, de toda la vinculación con ingenierías, me habló de un departamento que hay en MIT, que ahorita le contaba aquí a Fernando, en donde ya están haciendo cálculos muy serios y estimaciones muy serias para el tema del desarrollo de las ciudades y los crecimientos, porque esto es un problema mundial. Abro ahí con esto, porque ¿alguien sabe qué está pasando en la 5 de febrero? Sí, ¿no? Creo que es un tema común. Entonces, todos tenemos que estar aquí porque a todos nos compete esto. Saludo a la línea de honor. Fernando, buenos días, un gusto. Estamos platicando con Fernando de un proyecto de la universidad y ya quedamos de whatsappearnos muy pronto. Hugo, buenos días, un honor que estén aquí. Saludo también a Tania, nuestra egresada de derecho, que le pone un bello rostro y una sangre muy fresca al municipio de Querétaro. Muchísimas gracias por todo lo que haces. A nuestro querido Roberto Sosa, que ya ha estado aquí en este auditorio, presidente municipal de Corregidora. Él hablará del municipio, pero creo que ya lo saben, que es uno de los municipios más importantes del país en cuanto a desarrollo, crecimiento y planeación. Moisés, buenos días. Gustavo, buenos días. Y buenos días a todos ustedes. Entonces, sí es un tema importante y es un tema que nosotros cuando éramos estudiantes ni lo pensábamos y que es obligado… Yo creo que ya quieren que me callen. Es obligado detener el tiempo y ponernos a reflexionar y las ideas frescas de los jóvenes van a ser bien importantes para los que no somos tan jóvenes como ustedes. Dios los bendiga a todos. Muchas felicidades por el evento y vamos para adelante porque estoy seguro que la ONU, Hábitat, los municipios, el Estado mismo necesita de estos espacios de reflexión y que salgan propuestas. Hay que hacer que venga esta gente de MIT, hay que ver si vamos para allá para ver qué están haciendo y cómo podemos hacerlo en conjunto y que como Estado, como con nuestras problemáticas, podamos salir adelante de la mano de los expertos que están dando ideas para que el mundo mejore. Dios los bendiga otra vez y muchas felicidades por estar aquí a todos ustedes. Gracias. Y a continuación tendremos el gusto de cederle la palabra, le decía ahora en la mañana, al hombre del momento, al arquitecto Fernando González Salinas, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro. Marta, acompáñanos a sentarte, que me pones de nervioso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, saludo con mucho gusto al maestro Luis Eduardo Alverde Montemayor. Rector, muchas gracias por estar acá, por hacernos fácil este formato, por permitirnos hablar de esto que nos importa mucho a todos. Efectivamente, tenemos una obrita sencilla hoy aquí en la zona metropolitana que afecta a 120 mil vehículos que pasan diariamente y que forma parte del sistema nacional carretero. Pero pues aquí estamos en Querétaro, yo creo que es una ventaja, una gran ventaja estar aquí y participar, porque todos participamos en esto. Todos como ciudadanos, yo he dado muchas gracias cuando me preguntan en los medios, me dicen que cómo veo a la sociedad. La sociedad se ha comportado con nosotros increíblemente y eso es formar parte de este trabajo, eso es hacer esta ciudad, hacer esta zona metropolitana y convertir a nuestra ciudad en los escenarios mucho más vivibles. Saludo con mucho gusto, iba a estar en línea a Luis Bernardo, no llegó, pero finalmente a Tania. Tania, ya sabes que eres la niña consentida del desarrollo urbano. Al presidente municipal, a Roberto, Roberto, muchísimas gracias por estar acá. A todo el gabinete, a los participantes de Corregidora, a los compañeros de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos también, a todo el público en general. Quiero saludar también, tenía la intención de saludar a Elkin, porque personalmente me habían dicho que iba a estar aquí. Finalmente, cuando hizo favor de estar acá en Querétaro, sí nos dio la oportunidad de enseñarle Querétaro. Y déjenme les digo, y él lo va a tener que asegurar, porque nos dijo que estaba sorprendidísimo con una ciudad tan dinámica que conserva su centro histórico. O sea, tuvimos oportunidad de enseñarle a la ciudad y, bueno, pues un equipo de la Estuop, estuvimos trabajando con él. Y además le compartimos todo lo que estábamos haciendo. En realidad, eso, o realmente lo impresionamos o es muy buen actor. Pues dijo que estaba impresionado. Saludo también a UISAC Cepeda. Muchas gracias, Hugo. También es el coordinador general internacional urbano. Muchísimas gracias. Es un aliado enorme de Querétaro. Además, tiene raíces en Querétaro. También es parte de lo que nos hemos aprovechado también en ese sentido. Muchas gracias por siempre mostrarse abiertos al diálogo y al seguimiento de todos los trabajos que estamos haciendo aquí en Querétaro y también habernos permitido presentar el proyecto 5 de febrero ya a nivel internacional. Sabemos que contamos con la anuencia por parte de la Cancillería Mexicana y estamos muy contentos y por eso nos sentimos mucho más comprometidos en ese sentido. A Marcela Chapa. Marcela, muchísimas gracias. Desde cuando nos conocemos y en otros escenarios también ahí. Andaba en UIS, no se lo pueden imaginar ahora de cómo andaba el otro día allá en Polonia, que fue donde tuvimos oportunidad de conocerlos. Muchísimas gracias a todos, pero sobre todo saludo a todos los amigos, a todos los estudiantes, a los estudiantes que estén aquí. Los saludo con mucho gusto. Quiero comentarles que estoy plenamente convencido de que sólo a través de este tipo de eventos donde podemos, pues la academia, el gobierno, la administración pública, podemos ponernos de acuerdo, podemos ponernos de acuerdo sobre el futuro de Querétaro y principalmente con la participación de los jóvenes, con la participación de los estudiantes en las universidades, donde más adelante van a tener que tomar las determinaciones serias acerca de nuestro desarrollo. A través de los planes lograremos tener una muestra clara de lo que cada uno, desde nuestro trabajo, estamos vislumbrando, desde nuestras ópticas, estamos vislumbrando. Ahorita me tocó al principio de que nos hubiéramos aquí al estrado, platicar con un arquitecto, un arquitecto que es bastante bueno en la materia del desarrollo urbano y que ha sido participativo también para el proyecto 5 de febrero. Y personalmente le agradecí que sí fuera participativo, que fuéramos participativos, pero que participáramos razonadamente. Arquitecto, muchísimas gracias por participar siempre. Los jóvenes tienen que participar. Nosotros en el país tenemos un nivel de participación muy baja, tenemos el 2% de participación de la ciudadanía. En Estados Unidos tienen el 40% y en Alemania el 70% de participación. Eso es lo que hace diferente a nuestros países. Quiero decir que tenemos como objetivo en esta administración mejorar la movilidad, la sustentabilidad urbana y ambiental y la participación ciudadana principalmente. En la medida que participamos en la participación ciudadana, es como vamos a crear mejores proyectos. Les pido por favor que participen. Participen, participen hasta que se cansen, por favor. Hay que participar siempre, hay que participar desde lo que conocemos, desde lo que sabemos. Hay muchísima gente que sabe mucho en México, que sabe mucho en nuestro estado, que sabe mucho en nuestra ciudad, que participe razonadamente. No hay que participar por participar, pero los que tenemos oportunidad de saber cosas, tenemos que participar. Tenemos que hacer todo esto que nos obliga el tenerle amor a nuestra ciudad. El amor a la ciudad es la que nos tiene que mover. Y ahora que estamos hablando de ciudades inteligentes, más aún, imagínense, estar queriendo a alguien tenerle amor y además que sea inteligente. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Buenos días. Muchas, muchas gracias. ¿El zoom está listo? ¿Vamos a poder? ¿El zoom? Ok, entonces, ahora tendremos el gusto de escuchar a el doctor Elkin Velázquez, el representante para América Latina y el Caribe de ONU Habitat, virtualmente. Bienvenido, Elkin. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la convocatoria a esta importante reunión en la Universidad de Anahuac, Querétaro, interconectando ciudades inteligentes, transformando nuestra casa común. Bueno, quiero comenzar saludando al maestro Luis Eduardo Alverde, quien es el rector de la Universidad. Muchas gracias por hospedarnos acá. También a la maestra Marcela Chapa, quien dirige la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad. A mis amigos de la Administración Federal, del Gobierno Federal, a Javier Garduño, de la CEDATU, también, por supuesto, a Hugo Izaac, coordinador internacional urbano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Rodolfo Osorio, director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y, por supuesto, nuestro amigo Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro. Para ONU Habitat es muy importante poder compartir con estas instituciones, sobre todo con todos ustedes, todas ustedes que participan en este evento o que nos ven en este momento por las redes sociales, porque seguimos en el proceso de movilizar en la mayor medida posible a la sociedad civil, a todas las instituciones, para avanzar en la implementación de la nueva agenda urbana, para avanzar también en la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso es posible en la medida en que las instituciones, todas, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, se suman a este proceso, y se suman a este proceso, por supuesto, porque genera valor agregado, porque nos damos cuenta todos los días sobre la importancia de avanzar en los procesos de desarrollo urbano sostenible, de buena planificación urbana, de buena planificación metropolitana, de aplicar los principios de las smart cities, de también aplicar las metodologías de trabajo que nos permiten avanzar hacia ciudades más incluyentes, ciudades más interconectadas, ciudades más compactas, ciudades mejor conectadas, ciudades seguras, ciudades sostenibles. Y eso lo logramos en buena medida gracias a que hay muchísimos esfuerzos que se están incrementando de manera exponencial en términos de, uno, intercambio de buenas experiencias. Nos importa y nos interesa escuchar quién lo está haciendo bien, que nos inspire. Nos interesa también saber dónde hay áreas de oportunidad, donde se han dado procesos que no han dado los resultados esperados y también aprendemos de esas experiencias. Segundo, porque la sensibilización también ayuda a movilizar nuevos liderazgos. Necesitamos muchos liderazgos en nuestras sociedades, muchos más liderazgos en los temas relacionados con la agenda global de desarrollo y en particular con las agendas urbanas sostenibles de desarrollo. Nos interesa también a través de estos eventos encontrarnos unas formas de gobernanza, de relacionamiento, de establecimiento de reglas de juego, de nuevos sistemas de incentivos para que avancemos hacia los logros que nos estamos poniendo como metas. Y no solamente eso, nos interesa también que allí donde hay capacidades, que allí donde hay motivaciones, que allí donde hay inspiración, como es el caso de Querétaro, podamos también ver y acompañar el surgimiento de nuevos laboratorios, de nuevas áreas de experimentación, además sustentadas en las buenas ideas, las buenas estrategias, los buenos planes que se están liderando en estos territorios. Y sabemos que Querétaro, al nivel de, no solamente Latinoamérica y el Caribe, sino a nivel global, es uno de esos laboratorios naturales que no solamente observamos, sino que además queremos acompañar con muchísima más cercanía. Y yo quiero de antemano agradecer la confianza en ONU Habitat, tanto a nivel del Estado de Querétaro como a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de todas las entidades del Estado, para invitarnos e incitarnos a acompañar muchísimo más este trabajo que ustedes están desarrollando. Que sea pues esta jornada de hoy una donde podamos sacar resultados importantes, tangibles, y que nos ayuden a establecer una hoja de ruta para avanzar hacia la consolidación de un laboratorio y de una serie de iniciativas en el Estado de Querétaro, lideradas desde el gobierno o del Estado, desde la universidad y desde tantos actores en Querétaro, para que nos inspiren en toda América Latina y el Caribe, y estoy seguro también en el mundo. Muchas gracias de nuevo por la confianza en ONU Habitat y atentos y atentas a las conversaciones y discusiones, a los buenos resultados, a las buenas conclusiones que van a salir de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin. Importante mencionar que justamente la idea de este foro es que los resultados que salgan de las consultas y los diferentes paneles y los diferentes talleres y laboratorios que vayamos a estar teniendo, los podamos dar a las autoridades locales para que las autoridades locales entiendan cómo los jóvenes entienden la ciudadanía, a la ciudad y su vivir aquí en nuestro territorio. También tenemos el placer de contar con un video de bienvenida del maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, que vamos a pasar a continuación. Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles y darles las gracias por su invitación a participar en este foro tan importante para el futuro de nuestra ciudad. Quiero agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores por todo el esfuerzo que está haciendo para realizar este laboratorio para el desarrollo y la innovación de las ciudades. Porque en Querétaro trabajamos para convertirnos en una de las ciudades inteligentes más importantes de México, empleando estrategias digitales, cerrando brechas, innovando en emprendimiento y tecnología para que ustedes, las y los jóvenes y todas las familias en Querétaro vivan mejor. Por ello, hoy le he pedido a nuestra Secretaria de Desarrollo Sostenible, Tania Palacios, que comparta con ustedes las acciones que hemos realizado en esa materia bajo un enfoque de gobernanza urbana para mejorar las condiciones de todas y todos para que nuestra ciudad siga siendo en las próximas décadas el Querétaro que tanto queremos. Me disculpo por no poder estar ahí presente, pero me tuve que venir a la Ciudad de México a atender una reunión con las y los diputados federales para revisar temas del presupuesto federal. Les agradezco mucho su comprensión y les mando un fuerte abrazo deseándoles que sea este laboratorio un gran éxito. Saludos. Muchas gracias. Y para concluir esta ceremonia de inauguración les cedo la palabra al doctor Hugo Isaac Cepeda, coordinador internacional urbano de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que oficialmente inaugure este evento. Buenos días a todos, a todas que nos acompañan. Es muy grato para mí estar aquí en la Universidad de Anáhuac, Querétaro. Parte de mi formación académica en mi última parte de estudios en mi doctorado lo hice en la Anáhuac, en Anáhuac Norte. Soy doctor en la administración pública, de la cual tuve la oportunidad de encontrar y detectar algo muy interesante, un punto que cuando empecé a estudiar en la parte de la licenciatura tomé la decisión de irme al Instituto Politécnico Nacional donde forman estas mentes físico-matemáticas y técnicas para introducirlas a un campo laboral. Posteriormente cuando inicié la maestría busqué un área completamente purista dentro de la administración pública que es el Instituto Nacional de la Administración Pública pero yo sentía que me hacía falta algo. Encontrar realmente una homologación de cómo se estaba viviendo la parte académica y en el desarrollo de metodologías y sobre todo de ciencia aplicada hacia la vida cotidiana. Y fue donde encontré en los planes de estudios de la Universidad de Anáhuac el cómo empezar a elaborar un doctorado. Y por eso me congratulo estar aquí en un espacio tan hermoso en una universidad que se encuentra sí a orillas de una ciudad pero que también empieza a ser parte de un nodo integral como está haciendo Querétaro. Como primer punto quiero agradecerle a la maestra Marcela Chapa alguien que nos conectó la vida a través de un proyecto que se hizo aquí en Querétaro que tuvo que ver qué piensan las mujeres qué opinan las mujeres respecto al tema urbano. Un proyecto que se hizo por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la maestra muy atenta muy inteligente alguien con convicciones y con una visión tremenda tuvimos la oportunidad de conocernos y poder interconectar ideas y posteriormente nos volvimos a ver en Polonia justamente ella poniendo muy en alto a la Universidad de Anáhuac Querétaro muchísimas gracias maestra por todo el ímpetu y toda esta correlación que estamos trabajando desde la Cancillería. También un aplauso por favor a la maestra. Cabe destacar un punto importante que hoy es el primer laboratorio en todos los métodos que hemos estado trabajando desde la Cancillería aquí mi equipo presente está Ernesto Valdez y Andrés Chama desarrollamos una metodología en cómo poder encontrar y detectar las variables de cómo son los componentes de las ciudades y qué necesitamos para poder detectarlas y llevarlas a que funcionen de una manera inteligente y la maestra Marcela ha sido con una visión muy importante de cómo poder integrar esta metodología en un tiempo corto para poder generar este laboratorio. El día de ayer me encontraba en la ciudad de Reynosa dando visto y toma de protesta al consejo de la Agenda 2030 del municipio y cada que yo mencionaba la variable de que tenía que venir a Querétaro al laboratorio de 10 personas 11 me decían que Querétaro es una ciudad bellísima que Querétaro es algo en cuestión del Estado y sus zonas metropolitanas una ciudad que realmente tiene prosperidad que la gente que la habita es una gente que es cálida y que tiene una validez impresionante con un nivel de cultura también muy elevado. Entonces estar aquí en Querétaro me congratula en la universidad mucho más agradecerte maestro el espacio que nos brindas aquí en la universidad estimado Luis como les decía empezar un laboratorio urbano es una situación que se podría mencionar sencilla realmente es una metodología basada en seis pasos con el diseño que empezamos a trabajar en interconectar a la ciudad. Ustedes se preguntarán por qué el nombre de Easy interconectar a la ciudad inteligente la primera interconexión que hacemos son valores inducidos que tenemos los seres humanos sociológicamente estamos trabajando a través de la inducción y esos valores son valores adquiridos que nosotros vamos procesando en nuestra mente y correlacionando qué cantidad de información vamos obteniendo y qué vamos aprendiendo de las personas que queremos y admiramos eso es parte de la interconexión y eso hace a la ciudad la ciudad hace lo que la ciudad ve la mayoría de ustedes aquí presentes tuvieron el espacio tiempo de determinar y tomar una decisión de venir aquí en principio quizás por las autoridades que estamos representando este evento segundo quizás por la curiosidad de aprender algo más y tercero justamente por la variable que el componente que va a tener este laboratorio en principio va a tener el foro donde van a estar autoridades y expertos en materia platicando sobre el tema de la ciudad sobre el estado querétaro sobre las obras que se están llevando aquí y sobre la variable de cómo componer hacia una ciudad mucho más resiliente eficiente e inteligente pero también la variable del componente del laboratorio estos cuatro talleres que van a existir a través de especialistas en la materia uno de ellos lo vamos a tener de la parte de la cancillería otro por parte de la universidad de Querétaro otro por la universidad de Anáhuac y por parte del implante de aquí de Querétaro que lo va a llevar al arquitecto Botello que es un también gran amigo en ese sentido tomen en consideración cada punto que ustedes y donde estén les genere un valor agregado de conocimiento les va a dar una mejor interconexión con la ciudad por eso nosotros nombramos el proyecto Interconectando Ciudades Inteligentes en principio es por un valor inducido segundo la ciudad es un componente que lo hacemos todos es un ecosistema que se trabaja en todos sus componentes para que funcione de una manera ordenada ese ecosistema lo hacemos aquí presente se hace en función de micro ecosistemas para generar un macro ecosistema y eso es lo que hace la ciudad ¿cómo hacerla de una manera inteligente? hay situaciones complejas hoy en día sobre los mencionados Smart Cities y que para muchos especialistas el término no es lo más correcto sin embargo lo que nosotros creemos de la cancillería y en el estudio que hicimos de alrededor de 14 mil ciudades creemos que el componente es funcionar de manera inteligente a través de todos los sistemas que ya existen en ese sentido quiero también agradecer la presencia del arquitecto Fernando Salinas gran amigo secretario que tiene una magnífica posición hoy en día es el hombre del momento a todo su equipo el arquitecto Rogelio al arquitecto David a todos ellos que hacen posible un tema importantísimo que para muchos quizás se volvería incómodo pero les va a traer una ventaja importante Querétaro está destinada a ser el nodo el nodo del país del desarrollo tómenlo en consideración y si me están grabando y queda aplicado se van a acordar de mí en los próximos tres años será el nodo de conexión de todo el país en ese sentido agradecer también a la presencia del alcalde Roberto Sosa porque también las zonas metropolitanas tienen que ver mucho con el desarrollo de las ciudades por ello a nombre del canciller Marcelo Ebrard que también está sabido de lo que estamos trabajando hoy uno de los cinco ejes que él tiene dentro de su agenda es la agenda de la ciudad en la materia urbana y hoy más que nunca él menciona sobre los componentes de cómo crear prosperidad a través de proyectos y laboratorios donde los jóvenes tengan una participación constante también a nombre de la subsecretaria Marta Delgado subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos ella es presidenta de la Asamblea General de ONU Habitat como ustedes bien saben México en el 2019 asumió el cargo de ser presidente de la Asamblea de ONU Habitat y la responsabilidad que tengo hoy en el cargo que llevo es generar realmente a través de la Agenda 2030 la nueva agenda urbana todos los mecanismos que puedan impulsar a las ciudades y en este caso solamente el Estado de Querétaro y también un punto que es indudablemente que no podemos dejar atrás es toda la vinculación con la sociedad civil el director general para las sociedades civiles en la Cancillería del Maestro Rodolfo es también un actor importante que ha venido tejiendo junto con nosotros una interconexión de cómo es el comportamiento de las ciudades a través de la sociedad civil que son componentes que determinan mucho el actuar del día a día por ello el tema de hoy que es la casa que hace realmente un modelo de poder vivir a la ciudad tenemos hoy una determinación que después de los talleres vamos a tener data y esa data la podemos presentar en el corto plazo es decir quienes estén interesados y se quieran quedar van a aprender cómo hacer ciudad cómo entender a la ciudad cómo vincularse con la misma cómo aprender inteligencia artificial para que entiendan también a la ciudad y que se lleven con mecanismos de cómo regular y adaptarse a la misma así es que siendo no sé qué hora es siendo las 10.51 del 27 de octubre doy por inaugurada si por favor se ponen de pie siendo las 10.51 del día 27 de octubre de 2022 doy por inaugurado este laboratorio urbano en una casa tan importante como es la Universidad de Anáhuac auguro mucho éxito de verdad muchísimas gracias a todos y todas que están aquí presentes quédense porque lo que se van a llevar aquí va a ser un aprendizaje infinito y de los cuales van a aprender cómo hacer ciudad muchísimas gracias muchísimas gracias le pido a nuestros invitados por favor tomar asiento y antes de comenzar con el programa teníamos planeado hacer una breve inauguración del museo itinerante de los ODS que ven en nuestro lobby para nosotros es súper importante la participación de la sociedad civil y justamente los responsables de este museo son nace de una iniciativa de personas entusiastas por llevar los ODS al sector privado y también a que se socialice dentro de la ciudadanía así que le voy a dar la palabra en este momento a Jessica Escobar cofundadora del museo itinerante de los ODS y la nueva agenda urbana para que nos dirija unas breves palabras y agradecerle su presencia aquí muchas gracias mucho gusto y muchísimas gracias a todas las personas que están el día de hoy pues estoy muy feliz de presentar este proyecto que tenemos desde hace tres años nosotros somos una empresa de consultoría en responsabilidad social y sostenibilidad para muchísimas empresas privadas trabajamos mucho con el sector privado y justo ahora que estaba diciendo Hugo hablando de el tema de la construcción la cooperación si no trabajamos todos y todas para construir estas ciudades y si no trabajamos todos y todas para cooperar no podemos lograr el objetivo de la agenda 2030 y el objetivo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que es no dejar a nadie atrás y yo sumaría en este entorno en esta parte de ciudades sostenibles en ningún lugar entonces estamos muy felices de acompañarlos de traer al museo itinerante los objetivos de desarrollo sostenible porque este museo es una herramienta pedagógica y lúdica que busca hacer que todas las personas en todos lados conozcan qué es la agenda 2030 y de ahí partimos entonces los invitamos a reflexionar en conjunto con nosotros sobre las acciones que nosotros como individuos en el día a día sumamos o restamos a esta agenda estamos todos en el sector privado sector público sector académico sociedad civil pero tenemos que hacer una reflexión a nivel individual cómo nosotros sumamos y restamos en las decisiones diarias que tomamos en el día a día entonces este museo fue gracias al patrocinio tanto de Cuepoli consultoría que está esta empresa que da asesoría a nivel nacional a empresas en temas de sostenibilidad pero también a Scania México que es una empresa que está en Querétaro y que ha promovido la electromovilidad y ha promovido temas de pues muchísimo desarrollo tecnológico en nuestro país entonces pues muchísimas gracias por esta apertura los invitamos a conocer el museo a dar un recorrido a darse unos 20 minutos para que conozcan esta agenda y participen también estamos creando unas estadísticas específicas en cómo nos comportamos todas las personas que están viniendo a este laboratorio a este foro entonces vamos a crear esas estadísticas también en el museo y muchísimas gracias por invitarnos muchísimas gracias sin más damos por concluida esta ceremonia de inauguración y nos preparamos para el primer panel de nuestra mañana muchísimas gracias 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 les pedimos ir tomando asiento para continuar con el segundo el primer panel y vamos a empezar puntualmente a las 11 de la mañana Gracias. 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 Pues listo, bienvenido sea nuevamente, vamos a dar a continuación sobre los trabajos que estamos emprendiendo con este laboratorio urbano, esta fase que es parte del foro, estamos hablando sobre la gobernanza urbana, un fortalecimiento de la cooperación hacia la prosperidad. Tomemos en consideración que uno de los mecanismos que se busca dentro de 8 y 10 minutos para que puedan exponer los trabajos que se están haciendo cada uno de ustedes, con este modelo de la gobernanza urbana, este gobierno o modalidad de buscar gobierno abierto para que se pueda entender con la sociedad. Entonces, la maestra Tania Palacios Curi, que es secretaria de Desarrollo Sustentable del gobierno del municipio de Querétaro, es una joven política mexicana con más de 8 años de trayectoria, es defensora de los derechos humanos y promotora de la participación de la juventud en ámbitos ciudadanos. Ella también se dedica a impulsar temas de igualdad, emprendimiento, generación de empleo, defensora del medio ambiente y promoción del deporte y la cultura. Es licenciada en Derecho con mención honorífica en la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro y realizó los estudios especializados en derechos humanos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. También participó en el marco del periodo número 44 extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también fue diputada de la 49 legislatura del grupo parlamentario por el partido PAN y su trabajo está enfocado al esquema de la parte urbana y la mejora de las mismas en el caso de las ciudades. Así mismo nos acompaña el presidente municipal Roberto Sosa, que es presidente municipal de Corregidora y en el cual él tiene una vasta carrera dentro de la administración pública, es apasionado del deporte y del servicio público. En el 2018 asumió como presidente municipal de Corregidora y fue reelecto en el 2021. Esto cabe hacer una precisión porque justamente los modelos que estamos analizando hoy en día respecto al tema de la ciudad es cómo la gente, las personas, los ciudadanos pueden generar un componente de identidad con quien lo representa. Soy de la visión de que cuando el líder lleva y tiene un enfoque de trabajo y que realmente genera y permea en la sociedad, viene esta parte de aceptación. Yo creo que el trabajo continuo que ha hecho Roberto refleja mucho el éxito que estás teniendo y enhorabuena por seguir así, de verdad. Teníamos la presentación y participación también del presidente municipal del gobierno de Guimilpan, el ingeniero Guzmán Cabrera. Sin embargo, tenemos la participación del secretario de Gobierno, Sócrates Valdés, que ha tenido diferentes cargos públicos referentes también a los modelos urbanos. Ahorita él también explicará lo que hace en el ayuntamiento y cómo Coadyuva, la parte de cómo Guimilpan, Corregidora y Querétaro son unas de las zonas metropolitanas de mayor referencia ahora en el país. Un poco de datos duros. Tomemos a consideración que existen cinco entidades o cuando menos zonas metropolitanas en el país, la primera, como bien lo saben, la Ciudad de México y su zona metropolitana, que se toman en consideración arriba de los 10 millones de habitantes. En el año todavía 1970, 1980, las tres ciudades más grandes del planeta, que era Tokio, Nueva York y la Ciudad de México, con una concentración de más de 10 millones de habitantes, se consideraban zonas metropolitanas y megalópolis. Hoy en el planeta hay 14 ciudades como referente que existen y que ya son megalópolis, es decir, zonas metropolitanas muy grandes donde hay una concentración de población significativa. Estamos calculando que hoy en el presente tenemos 7 mil millones de seres humanos en todo el planeta, distribuidos en zonas metropolitanas. La proyección que se tiene para el año 2050 es que seamos 9 billones de seres humanos, 9 mil millones de personas conviviendo, compartiendo, generando y buscando resolver necesidades todos los días. En esa composición, la proyectividad es que en este año, para el 2050, el 75 o el 80% de las ciudades van a ser urbanas, va a tener concentración poblacional muy grande y en el cual, tomando en consideración la radiografía que tenemos en México, aproximadamente hay 169 zonas metropolitanas, de las cuales 5, mencioné una, la Ciudad de México, la segunda está en el estado de Nuevo León, la tercera está en Guadalajara, la cuarta es Tijuana, porque tiene un aspecto relevante respecto a su zona de colindancia con Estados Unidos, en la cual viven y coayuvan 35 millones de personas todos los días. Y de ahí damos un brinco hacia la zona de Querétaro, con su zona metropolitana, es una zona que ya está aproximadamente entre los 1.8, casi 2 millones de habitantes y que la proyección será en los próximos 4 o 5 años también una aceleración para dar este paso a 2.3, 2.5 millones de habitantes. ¿Qué es lo que hace efectiva una zona, un estado y que se vuelvan prósperas? Sumamente tiene que ver tres ejes, la parte del ente público, la parte de lo que es la academia, cómo conformarlas, cómo crear metodologías, cómo hacer sociedades más resilientes y cómo hace la sociedad civil un trabajo de calidad para que se vuelvan ciudades prósperas. En ese sentido, voy a ceder la palabra a la maestra Tania, para que nos explique desde la función que tiene, desde la materia de Querétaro como municipio, todos los trabajos que están haciendo. Considerando y haciendo un poco de énfasis, en marzo de este año el alcalde Luis Nava tuvo la oportunidad de representar a México, donde estuvo en el Consejo Económico Social de Nueva York, en la ONU, y de las cuales Querétaro, Estado y en el caso de municipio, fue el referente de las ciudades que se están homologando y acelerando hacia las ciudades prósperas. Es un referente en un eje de análisis que hizo ONU Habitat y quedó la ciudad de Querétaro como uno de los puntos de conexión o un nodo de conexión, de expansión, de volverse prósperas las ciudades. No me queda más que agradecer desde la presencia de aquí y adelante maestra, por favor. Muchas gracias, doctor Hugo Isaac, un gusto estar el día de hoy con todos ustedes, saludo con mucho gusto, por supuesto, al presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, Sócrates, es un placer también compartir este panel con ustedes. Y bueno, compartirles, me llena de gusto el día de hoy venir en representación del alcalde Luis Nava, en un tema tan importante como es la gobernanza urbana. Hace un momento cuando presentaban a Fernando González y le decían, eres el hombre del momento, yo pensaba definitivamente sí, pero estamos aquí en un auditorio con hombres y mujeres del momento y esto viene mucho a colación con el tema que se desarrolla el día de hoy y en el tiempo, espacio en el que estamos ocupando en este momento. Si nosotros analizamos el contexto mundial y de dónde venimos, venimos de una pandemia que tuvo efectos muy significativos, en donde el mundo cambió, cambiamos nosotros y por supuesto también cambiaron las ciudades. Y uno de los desafíos más importantes es cómo visibilizamos a futuro estos modelos urbanos. Al final cuando hablamos de desarrollo urbano, no es solamente hablar de un componente de esta esfera, de esta urbe que llamamos ciudad, hablamos de una visión panorámica donde está directamente relacionado con el desarrollo social, con el desarrollo económico. La forma en la que ustedes ven la ciudad el día de hoy es como la van a vivir las generaciones del mañana y por eso es muy importante tomar en consideración eso, saber que al final esta serie de componentes, hace un momento decía Hugo Isaac un dato muy importante, en el 2050 el 70 por ciento de la población mundial va a vivir en zonas urbanas y si seguimos creciendo de forma exponencial sin una planeación, esto deriva no solamente en lastimar, digamos a través de la expansión territorial a la tierra, sino también lastimar otros conceptos muy importantes como es por ejemplo la equidad ambiental, la igualdad social está directamente relacionada con eso. Y bueno, en este sentido a mí me gustaría platicarles un poco de lo que se ha estado haciendo en el municipio de Querétaro en este sentido. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un plan parcial de desarrollo? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un programa de ordenamiento ecológico local? Fíjense, lastimosamente no quiero hablar de edades, pero esta brecha generacional levantaron la mano únicamente la primera fila y los que estamos aquí presentes. Si no tenemos una visión de planeación y conocemos para dónde van las ciudades, después no podemos reclamar en dónde estamos parados en un futuro. Aquí hay una realidad económica, pasamos a la siguiente diapositiva por favor, una realidad económica demográfica en el municipio de Querétaro y al final les voy a comentar por qué hablo de algunos datos demográficos y económicos. A pesar de que el municipio de Querétaro en representación poblacional a nivel nacional representa poco, en términos económicos y de generación de empleo representamos el 3.2 por ciento de la generación de empleo a nivel nacional. Somos el municipio número uno en generación de empleo a nivel estatal y el quinto en generación de empleo a nivel nacional. Y esto no es una cuestión que se dé por la casualidad, al final el componente de desarrollo urbano tiene muchísimo que ver con esto. Si hablamos de una ciudad que además tiene una calificación crediticia la más alta que tiene un gobierno local de esta naturaleza en el país, según Standard & Poor's, si hablamos de que somos una ciudad con potencial económica la octava a nivel mundial, según Global Cities of the Future y también dentro de las primeras cinco, cuando ya hablamos en América, es justamente por todos estos componentes de cómo ha ido creciendo la ciudad. Pero estamos llegando a un punto estratégico, un punto crucial en donde estos factores económicos, lo decía también Hugo, de conectividad, de ser un nodo logístico que conecta a Querétaro a Querétaro con Estados Unidos a través de vías carreteras, con proveeduría local, que es muy importante ahora sobre todo que tenemos alteraciones en las cadenas de suministro, todas estas características no son nada si no tenemos una correcta planeación urbana. Y cuando yo les hago esta pregunta es porque en realidad en muchos sentidos y en muchos municipios del país estamos viendo fotografías viejas para planear ciudades nuevas. Entonces, si podemos pasar al siguiente por favor. Entonces me gustaría comentarles uno de los puntos más importantes que estamos desarrollando en el municipio de Querétaro para poder favorecer esto. Un punto muy importante y aquí les voy a decir una frase, la arquitectura y las ciudades sin recursos humanos no existirían, sin recursos naturales no existirían y la arquitectura y las ciudades sin seres humanos no tendrían sentido. Entonces, al final hemos tratado de impulsar en el municipio de Querétaro una agenda donde el desarrollo de la tecnología y la sustentabilidad avancen en un mismo sentido, encontrar un equilibrio entre esto. Pero para eso es muy importante primero tocar base con lo más importante, que es en dónde estamos parados, en qué célula viva que se llama ciudad, podemos proyectar toda esta agenda de sustentabilidad y desarrollo urbano sin descobijar otra parte importante de la planeación, la administración y la gobernanza. Entonces, uno de nuestros objetivos es lograr ciudades y asentamientos donde las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades ambientales. Y por eso, uno de los factores más importantes para poder iniciar con esta planeación fue crear el Instituto de Ecología y Cambio Climático en el municipio de Querétaro. Esto nos puede dar, además de una gran agenda ambiental, en donde a través de un fondo municipal para la protección ambiental y desarrollo sustentable podemos tener programas para atender el cambio climático, para proteger la biodiversidad, también los elementos para poder planear a conciencia, para poder visibilizar también el desarrollo urbano, las autorizaciones que se dan en el seno de la Dirección de Desarrollo Urbano con un visor de la realidad que va más allá del momento en el que estamos viviendo, para que no le toque al de atrás, para que seamos conscientes de lo que les vamos a dar a los que estén por delante. Y por eso también estamos implementando diferentes proyectos y programas, como por ejemplo el de huertos urbanos, rurales y azoteas verdes, un proyecto muy importante también que tiene que ver con la polinización, porque yo no sé si sabían, pero desde los ochentas a la fecha hubo una reducción en más del 90% en el número de colmenas en el municipio de Querétaro y seguramente si esto lo escalamos a nivel nacional, pues serán números muy parecidos. Estamos trabajando también de la mano con la Secretaría de Desarrollo Sustentable a nivel estatal, para poder descarbonizar no solamente a las delegaciones municipales en el municipio de Querétaro, sino también el comercio, el servicio, la industria y traemos un proyecto de fotovoltaicos, de paneles solares muy interesante. Pero al final cuando hablamos de Agenda 2030, cuando hablamos de desarrollo urbano, cuando hablamos de planeación estratégica futuro, hay componentes muy importantes. Si ustedes le echan un vistazo a la historia, cuando venimos de la revolución industrial teníamos una economía completamente extractiva de consumo. Hoy la visión de desarrollo social se centra en las personas, la visión de esas urbes y del desarrollo urbano se centra en los ciudadanos, la visión de una pirámide de movilidad también se centra en el peatón y la visión de seguridad pública incluso también, ya no solamente se enfoca en la tecnología, en la inteligencia y en los elementos policíacos, se centra en las células sociales que pueden llegar a prevenir. Y por eso este es un catálogo de algunos de los proyectos que hemos desarrollado de la mano de forma interdisciplinaria, uno de ellos es el proyecto Con Ellas, que atiende a la eliminación de la desigualdad sustantiva, la universidad de la mujer única en su especie, en donde tenemos preparatoria, universidad, maestrías, ludotecas, para que las mujeres puedan tener alternativas de desarrollo. Ciudad Exponencial, que busca a través de un catálogo de acciones en pro del desarrollo económico, enfocarnos en algo bien importante que es el talento, el desarrollo de talento, movilidad, la aplicación, vamos juntos para compartir el vehículo con conocidos y contigo prevenimos que es una estrategia conjunta de prevención social de la violencia. Y saco esto a colación porque cuando hablamos de desarrollo urbano, el pastel completo, si carece de movilidad inteligente, no está tan completo, si carece de una planeación en donde tengamos modelos estratégicamente controlados con los servicios óptimos, hablemos de servicios públicos pero también servicios de salud, donde hablemos de espacios óptimos para el desarrollo de las personas, al final es lo más importante, eres donde vives y vives una ciudad cuando todos estos componentes se encuentran en sintonía. Y una parte bien importante, el gobierno abierto, hoy uno de los elementos más importantes para poder incorporar el acceso a la información, la transparencia, la participación ciudadana, el presupuesto participativo en un solo combo, es dejar que los ciudadanos, lo mencionaba muy bien Fer González, participen, pero no solamente es dejar que participen, al final es su derecho, no solamente que vean a la administración pública detrás de una ventana, sino que se metan hasta la cocina para poder decidir en conjunto. Y por eso a través de la administración pública municipal se han creado diferentes convocatorias y acciones para poder permitir que los ciudadanos no solamente sean parte de la toma de decisiones, sino que vivan la toma de decisiones. Entonces, a mí lo que me gustaría compartirles el día de hoy es que tenemos que ser una ciudad, sí con acciones locales, pero con una visión global. Y tenemos que atender a los retos del presente de cara a los que sabemos que serán los retos del futuro. Vivimos en un mundo que rota todos los días con impacto diario de nuevas tecnologías, con un cambio climático que se agudiza, con cambios en cadenas de suministro, con conflictos geopolíticos. Si no existe una planeación de ciudad, si no existe una visión de ciudad, si no conocemos conceptos tan prácticos como es un plan parcial de desarrollo urbano, no solamente estaremos en crisis, sino que estaremos viviendo los efectos de una generación que creció, pero que no se dio cuenta hacia dónde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Tania. Quedé evidencia de lo que muchos de los esfuerzos y metodologías basadas en conocimiento hace un momento de la inauguración, no quería extenderme, pero vale la pena mencionar que parte de lo que hemos detectado dentro de la transformación de las ciudades tiene que ver cómo permeas en el conocimiento hacia quien vive la ciudad. Entiéndase que uno de los valores que les decía al principio es cómo hacemos, a través del valor inducido, el valor significativo, lo que conduce hacia nosotros, que nos genere un bien, y eso es a través del conocimiento. Justamente lo que menciona la maestra Tania respecto al desarrollo de una ciudad, a tener un gobierno abierto, a tener una sociedad mucho más resiliente, tiene que ver cómo construyes en conocimiento y cómo vives la ciudad. Uno de los mecanismos que se va a implementar en el taller es justamente cómo entiendes tu ciudad, cómo vives la ciudad, qué variables son los… o cómo son los componentes dentro de tu ciudad que para ti son preocupantes. Es decir, una parte del taller que vamos a dar en la Cancillería será cómo se involucra cada uno de ustedes en hacer ciudad, desde que el elemento ciudad, cómo se entiende, cómo se expresa. Y bueno, voy a ceder la palabra al maestro Roberto Sosa. Roberto, el tema del municipio, la parte de la ciudad que tú estás encabezando hoy en día. Platícanos cómo es la visión, cómo es tu eje rector, sobre cómo estás basando, que realmente corregidora tenga este aspecto, que se está volviendo un eje también atractivo, de inversiones, de expansión, de cultura y que también la sociedad empieza a tener un comportamiento hacia corregidora. Entiéndase que a veces cuando estamos en el exterior o con otras entidades de la República, hablar de Querétaro nos enfocamos en las capitales. Y en su mayoría el comportamiento es normal, es natural, porque es lo que nos enseñan. Pero cuando aprendes a vivir la ciudad puedes definir y determinar otros elementos y otras ciudades. En este caso me gustaría escuchar mucho de corregidoras, es que adelante, señor Roberto. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar una vez más con las y con los leones de la Universidad de Anáhuac, que es la segunda vez que tengo oportunidad de venir. Entonces, estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana. Gracias, doctor. También muchas gracias a Tania Palacios, muchas gracias a Sócrates por estar con nosotros, también a Marce, muchas gracias por la invitación. Gracias, estamos muy contentos de verdad de estar aquí con nosotros. Agradezco también al arquitecto Gustavo Botello Montes, director del Implan del municipio de Querétaro. Gracias por estar aquí con nosotros. A mi amigo René Rentería, que está por acá. Muchas gracias, estimado René. Moisés Moreno, que es mi secretario. Justo hablando, doctor, de este tema, de lo que diseñamos como ciudad, necesitábamos crear una secretaría en donde pasara la planeación de lo que iba a pasar con corregidora. Y aquí está el secretario de Desarrollo Urbano, Movilidad y Ecología, Moisés Moreno. En un ratito también él va a platicar con ustedes a profundidad de lo que estamos haciendo en el municipio. Pero bueno, muchas gracias de verdad por esta invitación. Quiero empezar preguntándoles a ustedes, jóvenes, que levanten la mano, quién vive en el municipio más hermoso de todo el país que se llama Corregidora. Exactamente, hasta la felicidad, luego se ven en sus caras. Y miren, les quería preguntar esto por lo siguiente, y van a coincidir conmigo. Corregidora ha dejado de ser el pueblito. Hace 20, 25 años, cuando alguien pensaba en Corregidora, en realidad lo que uno pensaba era en el pueblito, en la cabecera municipal, en nuestra parroquia, en el santuario, en nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y hoy quiero decirles que estas tradiciones y esta cultura, nuestra gente, va a seguir en el corazón de lo que es la ciudad. Pero hoy ya, Corregidora, es una ciudad en crecimiento y en progreso. Quiero platicarles a ustedes que lo que diseñamos ha sido también a raíz, y quiero decirlo como es, con toda transparencia, de las buenas prácticas de gobierno que hemos tenido en el municipio de Corregidora. Un municipio conurbado, que crece a un ritmo altísimo, nuestra tasa de crecimiento es del 4.5% anual. Todos los días llega a vivir gente a Corregidora. Y yo tengo en esta idea, si me lo permiten hacer la idea, que hay mucha gente que sale por diferentes situaciones y circunstancias de sus estados, por inseguridad, porque no hay economía, hay desempleo, y salen de sus estados. Y cuando salen de los estados, preguntan, bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir? Yo les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que cada vez más hay que ir a Querétaro, porque Querétaro, como estado, sin duda es un referente nacional, es un oasis. Todo lo que pasa en el estado, somos de verdad afortunados por todo lo que está pasando. Entonces, la gente viene aquí, pero cuando llegan al Indio Conín, con sus mudanzas, preguntan, bueno, ¿y aquí a dónde? Entonces, la gran respuesta es muchas veces, ¿qué es vivir bien? Hacia la izquierda, que es Corregidora. Entonces, la gente empieza, de verdad, a llegar a vivir acá. Hubo un estudio que hace algunos años la ONU hizo, y ahí también, con gran sorpresa y gran agrado, entendimos que Corregidora ocupa, de todas las ciudades del país, más de 2.440 municipios que existen en el país, la sexta ciudad con mejor calidad de vida. Y eso habla, precisamente, del gran diseño de nuestra ciudad que hoy tenemos. Hoy también agradezco mucho a quien estuvo al frente del tema de desarrollo urbano, mi amigo el arquitecto Rogero del Cosser, aquí está Roger, a él le encargamos gran parte de este diseño de ciudad, y bueno, hoy, con todo esto que diseñamos, estamos en la ruta correcta. ¿Qué pensábamos hacer para Corregidora? Pusimos en el eje de la idea, lograr que Corregidora fuera una ciudad disfrutada, una ciudad disfrutable, una ciudad disfrutable. ¿Y cómo íbamos a lograr que Corregidora fuera una ciudad disfrutable? Por supuesto, con muchos elementos, pero con tres ejes bien claros, bien importantes. El primero, y es un tema del cual hay que entender que es nuestra realidad, y no voy a soltar, no voy a quitar el pie del acelerador un solo día, tiene que ver con que sigamos teniendo tranquilidad y paz social en el municipio, la seguridad. ¿Por qué? Porque resulta que estamos situados a unos cuantos kilómetros de la situación tan complicada de Guanajuato. Entonces, toda la inversión que hacemos hoy en Corregidora, prácticamente más de la mitad del presupuesto se va a temas de seguridad, con una estrategia integral de verdad sumamente interesante, que por supuesto, por un lado es toda la parte de la tecnología, la fuerza patrulla, más policías, más capacitación de ellos, más módulos de vigilancia, fibra óptica, más de mil quinientas cámaras conectadas, un edificio de seguridad pública súper importante, toda esa parte de la fuerza está ahí y continuamos trabajando en ello, además policías bien pagados. Pero además la estrategia tiene que ver con justo lo que platicaba el arquitecto Fernando, la participación de la ciudadanía. Y en ese sentido yo le digo a la gente, nuestra seguridad no es únicamente responsabilidad del gobierno, porque no podemos, necesitamos a todas las vecinas y los vecinos participando. Entonces tenemos un programa que hemos implementado, programas de vecinos vigilantes que también están ahí ellos participando y es la manera que también podemos estar más seguros. Y además dentro de esta estrategia tiene que ver también con la recuperación de espacios públicos, tomas de desarrollo social, jóvenes, todos los jóvenes, aquí veo muchísimos. En Corregidora lo tengo clarísimo, si logramos hacer que ustedes tengan alternativas de educación, de deporte y de cultura, van a estar ustedes en centros de desarrollo humano, en casas de cultura, en unidades deportivas, y eso los va a alejar de las calles. Entonces esa estrategia social va junto con la parte de seguridad, junto con todo el tema de servicios públicos. Entonces este es uno de los grandes ejes para lograr que Corregidora pueda ser una ciudad disfrutable. El siguiente eje tiene que ver, y voy a dejar al final el tema que aquí nos trae, que es el tema del desarrollo urbano. El siguiente eje tiene que ver con un gobierno cercano, transparente, con buenas prácticas de gobierno. En Corregidora tenemos también la fortuna de tener buen manejo de finanzas transparentes, sanas, con muchos reconocimientos. Entonces seguiremos teniendo esta gran responsabilidad de lo que tenemos que hacer como gobierno. Creamos también una secretaría dentro de este eje en la atención ciudadana. Anteriormente tenemos una sola presidencia municipal, hoy tenemos ya otra en la zona de Candiles que atiende los tres órdenes de gobierno y tiene que ver con darle calidad para la gente, para que la gente, y yo también lo tengo muy claro, no pierda el tiempo en una oficina de gobierno, sino que la pueda disfrutar con su familia y en otros lugares. Entonces este es el otro eje. Y el tercer eje que también tiene que ver, y más bien es el tema de nuestra reunión y nuestra charla, con el tema de lograr que el municipio sea un municipio con un crecimiento ordenado y sostenible. Y en este sentido, les platicaba en un inicio, creamos la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Ecología. Y les quiero decir cuál fue el objetivo de la creación de esta secretaría, doctor. El objetivo de esta secretaría era lograr que en Corregidora, después de dejar de ser el pueblito yendo hacia una gran ciudad metropolitana, no nos pasara lo que le sucede al 90% de las ciudades del país, que es que crecen como pueden y hacia donde pueden. Con esta planeación que tenemos, estamos logrando el objetivo. Ya les platicaba hace ratito el gran crecimiento que tenemos. Bueno, necesitamos que sea muy planeada nuestra ciudad. Hoy tenemos nuestros planes municipales ya también actualizados, están también publicados, tenemos nuestro programa también de ordenamiento territorial, estamos trabajando en planes ecológicos. Entonces, estamos en este gran diseño de nuestra ciudad. Hoy llegan muchos inversionistas a construir desarrollos de gran nivel, pero están muy claras las reglas del juego que hemos puesto nosotros. Cuidar siempre el tema del agua, temas de transporte, el medio ambiente, que para nosotros es básico, que pueda tener cualquier desarrollo en el municipio. Entonces, son reglas muy claras que se las ponemos a nuestros amigos que llegan a invertir al municipio. De esta manera, con estos tres ejes, vamos trabajando en ruta de lograr que Corregidora se convierta en esta gran ciudad disfrutable. Que cuando la gente llegue a Corregidora, se sienta de verdad con tranquilidad, con felicidad. Y la responsabilidad que tenemos nosotros desde el gobierno, sin duda, tiene que ver, y así lo tengo yo de claro, que cuando un ciudadano abra la puerta de su casa por la mañana, encuentre la calle limpia, el árbol podado, una patrulla cerca, un parque digno para su familia y de esta manera lograr esta ciudad disfrutable. Entonces, esta es la gran idea que tenemos en el municipio. Hay muchas prácticas, seguramente el secretario Moisés más tarde entrará en ello. Un tema que para mí es importantísimo, también entramos a un proyecto de transporte, un gran reto para las zonas metropolitanas, hablando de las zonas metropolitanas, el transporte es sin duda un gran reto. Y nosotros en Corregidora, echamos a andar un proyecto que de verdad es de los más importantes y me siento súper orgulloso en platicarlo, un proyecto que se llama Movivan, transporte municipal, pagado con impuestos de los ciudadanos de Corregidora, que conectan colonias. Y lo que hace este transporte es acercar a nuestras vecinas, primero empezó siendo para mujeres, pero hoy ya lo pueden utilizar estudiantes de bachillerato y también adultos mayores. Y acercamos a la gente a las troncales del CRUBUS y de esta manera que puedan hacer su vida mucho más eficiente y mucho más tranquila. Así es que, bueno, son muchas de las prácticas que tenemos, pero para mí lo más importante era que ustedes jóvenes supieran que tenemos una visión clara de lograr que en Corregidora haya planeación y haya orden, que haya planeación y haya orden para lograr nuestra ciudad. Y por cierto, lo quiero platicar, estamos logrando lo que soñamos durante mucho tiempo en Corregidora. ¿Cuál era este gran sueño? Lograr que Corregidora dejara de ser el gran dormitorio de Querétaro, porque en Corregidora, ya les platicaba yo, se vive bien. El problema era ese, que solamente se vivía bien, es decir, la gente en el municipio llegaba a dormir, a descansar, pero al otro día se levantaban a estudiar a Querétaro, a hacer negocio en Querétaro, a trabajar en Querétaro. Hoy, en nuestra ciudad de Corregidora, ustedes van a encontrar servicios de todos los niveles, planeación, están llegando las inversiones, tenemos ya en este año después de la pandemia, más de mil 500 millones de pesos en inversión privada directa que han llegado, inversiones grandes, empresas importantes, están llegando parques industriales y de esta manera vamos a seguir haciendo que el crecimiento de nuestra ciudad sea importante. Sin temor a equivocarnos, jóvenes, les puedo decir que en los próximos años Corregidora va a ser la segunda ciudad más importante en todo el estado de Querétaro, evidentemente después de la capital, porque ahí tienen muchísimo más, mucho más crecimiento, mucho más recursos. Pues para mí sería todo, muchas gracias por esta invitación y también decirles, por último, todo esto que estamos, que les he platicado en la planeación, está acompañado de un gran proyecto que para mí tiene que también detonar el tema económico y tiene que ver con un tema turístico. Levanten la mano, por favor, jóvenes, ¿quién de ustedes conoce la pirámide del pueblito? Ah, miren, me da muchísimo gusto que cada vez más manos se levanten cada vez que hago esta pregunta. Yo no sé, doctor, si usted la conozca, seguramente sí, bueno, perfecto. Tenemos un proyecto llamado Distrito Corregidora, un proyecto porque lo tengo bien claro, de esa pirámide hacia el norte del país no existe otro vestigio prehispánico más, este es el último. Nuestra pirámide en su basamento, en la parte baja, en la base de la pirámide, es un metro más grande que Chichen Itza. Estamos limpiándola para proyectar desde ahí, desde esta pirámide, este gran distrito turístico. Con el único y gran objetivo, lograr que no haya un solo visitante en el estado de Querétaro que venga por aire o por tierra y que cuando pregunte qué hay que hacer, que le pregunten a la secretaria Tania, qué hay que hacer Tania, por supuesto que va a decir hay que ir a los arcos, al centro o vamos a Peña, pero también uno de los destinos sea, hay que ir a Corregidora, hay que ir a conocer el distrito donde hay tradiciones, hay costumbres, tenemos ya un turibús que estamos teniendo cada fin de semana, están viniendo visitantes de todos los lados del mundo y están conociendo nuestra gran pirámide. Y los queremos invitar, a partir de este fin de semana tenemos mucha actividad, tenemos actividad turística, cultural, deportiva, para que nos visiten en el marco del Día de Muertos. Va a haber una actividad, ustedes jóvenes vamos a traer a una chava que se llama Bárbara del Regir a hacer zumba, ahí los esperamos todo el día, el sábado, este sábado de noche, para que puedan ustedes tener muchísima actividad, va a estar padrísimo. Y bueno, de esta manera seguir trabajando para poder hacer crecer el municipio. Igual que ustedes, jóvenes de la NAWAC, nosotros pensemos que vamos a vencer el mal con el bien. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, extremado Roberto. Creo que dejas muy en claro que justamente uno de los principios por el cual diseñamos el proyecto de interconectar a la ciudad tiene que ver con ello. Tania lo definía muy bien, que es lo que ocurre en Querétaro, Roberto define muy bien lo que está haciendo Corregidora. Y esa interconexión, ese punto focal y ese nodo o micronodo que se hace para que pueda funcionar la ciudad tiene que ver mucho con la prosperidad que generas a través de las políticas públicas que desempeñan desde el municipio. Felicitarte por esta encomienda y la enmienda que dejas para las siguientes generaciones de poner un punto de crear esa prosperidad. para Corregidora. Y como bien lo dices, uno de los ejercicios que también se genera dentro de la ciudad son iconografías. ¿Qué conoces de la ciudad? Íconos, hay hitos, hablando en términos arquitectónicos, y elementos que hacen y definen cuando buscas un rumbo. Hoy en día la mayoría tiene el acceso al internet y ve en las aplicaciones, pero si ejercitáramos más nuestra imagen, cómo vivimos la ciudad, se vuelven los íconos, puntos de referencia para interpretar a la ciudad. Muchísimas gracias, Roberto. Voy a dar paso a Elkin, lo quería dejar al final, pero también tiene una agenda importante que atender, que mi intención era que Elkin pudiera definir en el caso de las tres zonas que componen el Estado como zonas metropolitanas, en su expertiz, a él como el espacio que vino a vivir hace poco, que vino a revisar parte de la ciudad y que, bueno, darle la palabra. Así es que adelante, mi estimado doctor Elkin Velázquez. Si me confirman allá en cabina si está o si no… Me parece que ya seguramente por temas de agenda no está o… Sí está, ok. Pues mucho, como les decía, en lo que se puede hacer el enlace con Elkin. Elkin se encuentra ahorita en Río de Janeiro, ahí donde está la oficina de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe. Y ha sido también, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, encaminar mucho esta parte del enfoque de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, reducir la brecha. Justamente hoy, este octubre, el 3 de octubre de este año, tuvimos la oportunidad de participar en Turquía, en un lugar titulado Balikesir, una ciudad en términos urbanos, pequeña, sin embargo, que pudo adoptar el foro, o más bien el Día Mundial del Hábitat, donde se pudo participar como México, con ciudades referentes, con ciudades donde se está determinando unos cambios significativos para la sociedad y la toma de decisiones en conjuntas. Esta triada de que está en la búsqueda de la entidad pública, la variable de la sociedad civil y justamente la parte académica puedan determinar conceptos dentro de la ciudad. Me parece que Elkin ya atendió agenda. Voy a cederle la palabra al secretario Sócrates Valdés, del ayuntamiento de aquí, de Huimilpan, que no es por dejarlo al final, sin embargo, es parte también de la zona que se empieza a interconectar de Querétaro y que puede generar también un valor agregado. Así es, mi estimado Sócrates, por favor. Muchas gracias. A nombre del presidente Juan Guzmán Cabrera, agradecer la invitación, doctor, reconocerte tu trabajo, además reconocer también al licenciado Marcelo Ebrard, quien ha prestigiado la política internacional de nuestro país. Muchas gracias. Agradecer a la licenciada Curi, quien además es un ejemplo de desarrollo. No por nada, siguen siendo todavía el presidente Nava, el mejor presidente calificado a nivel del país. Y agradecer a Sosa, alguien que yo siempre le digo que es un político fuera de serie, porque tiene dos características que es muy raro encontrar en los políticos. Una de ellas es la honestidad y el prestigio, y eso es muy difícil en política. Agradecer a la maestra Chapa, muchas gracias. Una mujer que siempre me ha parecido que es una mujer con una lucidez intelectual, que pocos, pocos tenemos, que es una mujer que lo que habla realmente te genera conciencia y te genera presencia. Muchas gracias, maestra, por hacernos la invitación. Comentarles de Huimilpan tres cosas fundamentalmente. El señor presidente municipal, cuando llegó a Huimilpan, definió para temas de desarrollo tres vertientes. La primera de ellas es el orden. Uno de los grandes problemas que tiene el desarrollo urbano, quiero decirles que mi primera experiencia en temas de desarrollo urbano fue mi participación en la creación del plan subregional Navajas Galeras, en lo que ahora conocemos como la zona del aeropuerto. Gracias, maestro. Un plan para 50 años. Y algo que aprendimos del desarrollo urbano es que el desarrollo urbano es un toro que es muy difícil de domar, no te respeta, no respeta límites, no respeta autoridades, tenemos un… el proceso de desarrollo es algo que se da y que casi siempre las autoridades y las normas están atrasados o van atrás del desarrollo. Es muy delicado que llegamos a los municipios y encontramos parques industriales totalmente desarrollados que no tienen más que el uso de suelo, nunca se preocuparon por los procesos de lotificación, los dictámenes de impacto ambiental, de impacto de desarrollo, ni siquiera los accesos y perjudicando los accesos de las comunidades porque además generan un uso para el que no fueron diseñadas y generamos entonces la entrada a nuestras comunidades, a nuestros municipios con profundos desgastes y daños y esto obedece a que como no tenemos normas fuertes y estrictas en el desarrollo, no lo podemos controlar y cuando digo que el desarrollo no respeta es porque al final de cuentas este se va a dar con nosotros, sin nosotros, con la autoridad o sin la autoridad. Esto obedece a las necesidades, a los procesos económicos, a los procesos de crecimiento natural y a las propias necesidades que como familia, que como comunidad, que como municipio, como ciudad vamos generando. En esta primera parte lo que hemos querido nosotros generar es un proceso de ordenamiento importante que nos permita tener, quiero platicarles una cuestión muy delicada y muy penosa del municipio, pero en el municipio teníamos dos programas de desarrollo y uno de ellos había generado ya fraccionamientos, autorizaciones, zonas habitacionales, zonas comerciales y no se encontraba inscrito en el registro público de la propiedad y había procedimientos que se habían llevado y que bueno, pues generaron una incertidumbre jurídica y que además pues no obedecían ni siquiera a cómo se había diseñado el municipio, entonces teníamos dos programas y uno de ellos era ilegal, se habían otorgado usos de suelo y bueno, es un problema que estamos resolviendo. El segundo problema que tenemos es que nuestro programa de desarrollo urbano no correspondía con nuestro programa de ordenamiento ecológico, entonces nada más imagínense, es como construir la casa de ustedes a un lado de un río de desechos tóxicos de una fábrica, de ese nivel o de esa gravedad implica que estemos desarrollando sin atender nuestro programa de ordenamiento ecológico porque todos hablamos de los programas o planes de desarrollo y pocos nos preocupamos del programa de ordenamiento ecológico, entonces ¿qué es lo que estamos siempre haciendo? Meter orden con el apoyo del secretario de obras Fernando González a quien yo le decía que él sabemos que es muy buen constructor y que hace muy buenas obras pero sabemos que su corazón lo tiene en el desarrollo urbano, él realmente es un urbanista, es alguien que le gusta mucho y lo que estamos generando es un programa de desarrollo urbano y un programa de ordenamiento ecológico que vamos a tener en febrero del 2023 ya publicado donde vamos a poder definir nosotros qué es lo que queremos con reglas muy estrictas del desarrollo y aquí muchos me cuestionarán ¿por qué tanta preocupación por el orden y la legalidad? Bueno, primero por mi formación, soy abogado, soy especialista en temas de desarrollo urbano pero queremos generarlo así porque hemos entendido que solamente a través del orden es como podemos controlar este desarrollo esa es una parte la otra parte tiene que ver en definir qué queremos de Huimilpan Huimilpan está en medio de dos de tres grandes desarrollos que son ejemplos nacionales Corregidora El Marqués y Querétaro tenemos definir queremos ser algo parecido al excelente municipio de Corregidora queremos ser un ejemplo nacional como Querétaro queremos ser un ejemplo de desarrollo económico como El Marqués no queremos ser el pulmón de Querétaro queremos distinguirnos porque Huimilpan sea el pulmón de Querétaro y se vale en el desarrollo decir esto es lo que queremos para nuestro municipio definir que por ejemplo al día de hoy ustedes van a todas nuestras haciendas Hacienda Lagunillas Hacienda Los Cues y todas están totalmente ocupados los espacios para que la gente del Distrito Federal venga a festejar sus fiestas navideñas aquí a Huimilpan a Querétaro y ese es el tipo de Huimilpan que queremos desarrollar queremos desarrollar en nuestro programa de desarrollo y en nuestro programa de ordenamiento ecológico un Huimilpan que sea el pulmón de Querétaro pero que tenga niveles de desarrollo distintos a los que nos está generando la zona conurbana y eso solamente lo vamos a poder hacer con reglas claras concretas y con la ley en la mano con reglas muy estrictas para el desarrollo porque tenemos que aprender de los buenos ejemplos de la capital de Corregidor de Corregidor